presentamos entrevista amigos televidentes de esta hora saludamos a Juan Dávalos consejero de participación ciudadana bienvenido gracias por aceptar esta invitación a esta hora quien mismo es el presidente del consejo de participación ciudadana Juan Hernán Ochoa o Hernán Ulloa perdón o Sofía Almeida el consejo de participación ciudadana es una institución autónoma y fue designada como presidenta del consejo de participación ciudadana y control social Sofía Almeida hace aproximadamente ocho meses la ley del consejo de participación su artículo cuarenta dice con claridad que la presidencia y vicepresidencia del consejo de participación será designada por un periodo de dos años por esa razón si es que este país quiere cumplir la ley si no se quiere atentar contra el estado de derecho contra la democracia se tiene que respetar que Sofía Almeida y David Rosero vice presidente del consejo sean las autoridades de este organismo hasta el dos mil veintitrés ahora de dónde nació esta pugna Juan porque esto no es de hoy de dónde nació esta pugna para que en principio un grupo de consejeros de alguna manera destituyan a Sofía Almeida y ahora la presidenta destituida esté amenazando incluso con enjuiciarlos por usurpación de funciones. Esta pugna surge desde que el gobierno nacional instrumenta un nuevo mecanismo para destruir este organismo tan importante para la vida democrática del país cuando se dieron cuenta que no tenían los votos para ganar una consulta popular en donde querían eliminar el consejo o las atribuciones de designar autoridades lo que idearon es una estrategia de cooptar a cuatro consejeros hacerlos parte de este entramado de destrucción de esta institución y lo que ha provocado es justamente esta una un atentado a la institucionalidad democrática del estado un atentado a la seguridad jurídica y están tratando de implosionar el consejo de participación desde dentro si es que existe voluntad política de cumplir con la promesa del presidente Guillermo Lazo de respetar las funciones diferentes funciones del estado y recuperar la institucionalidad del país no hubiéramos presenciado los actos que presenciamos el día de ayer donde tuvimos una policía y una fuerza pública intentando entrar a la fuerza a esta institución pero no hay cierta corresponsabilidad del consejo de participación ciudadana hablo del consejo como como institución independientemente de los consejeros a favor o en contra de las de las resoluciones no hay una corresponsabilidad por una serie de circunstancias que se han dado de resoluciones emanadas por el consejo de participación ciudadana por ciertas decisiones tardías en en torno a la a la definición de autoridades que son competencia del del consejo de participación por su falta de injerencia en los temas de de control anticorrupción que también es es potestad del del consejo de participación ciudadana es decir una serie de situaciones que han nacido del propio del propio consejo las que han derivado en esta situación juan nosotros reconocemos como los que más las críticas al trabajo que estamos haciendo al frente del consejo de participación ciudadana sabemos la urgencia que tenemos de designar autoridades que reemplacen a las autoridades puestas a dedo por el consejo de participación transitorio reconocemos la urgencia que vive el país pero no por eso vamos a atentar contra la constitución y vamos a irnos en contra de la ley para de manera arbitraria y grotesca incorporar cambios a última hora en las reglas de los concursos de selección y eso es lo que está buscando esta nueva mayoría gobernista que se incorporen cambios para que nuevamente se repitan los errores del pasado que ya vivimos recientemente con el consejo trujillista en donde se designaban a dedo a esas autoridades nosotros tenemos una carrera contra el tiempo esa carrera contra el tiempo está siendo permanentemente boicoteada por esta nueva mayoría que responde a estos intereses que intereses a los intereses de impedir que el consejo nombre autoridades porque aquí hay unos grandes beneficiados y son aquellas autoridades nombradas por el trujillismo que siguen en funciones a un contralor surrogante que está todavía en funciones y mientras nosotros no avancemos ese contralor seguirá al frente de esa institución al mismo tiempo que el las autoridades al frente del consejo nacional electoral el tribunal con presión electoral a esas a esos intereses nos enfrentamos y lastimosamente el gobierno ha dejado claro el día de ayer que está dispuesto a romper con el estado de derecho y con la democracia con tal de que nosotros no cumplamos con nuestras atribuciones mientras tanto eh el la asamblea nacional o por lo menos un grupo de asambleístas han anunciado bueno convocar primero a la asamblea y la posibilidad de un juicio político contra los consejeros de participación ciudadana cómo recibirán o cómo reciben ustedes de esta situación nosotros como autoridades públicas nos debemos a los procesos de fiscalización que emprenda la asamblea nacional las veces que la asamblea nacional lo considere nosotros no estamos por sobre el bien y el mal nosotros nos debemos al pueblo ecuatoriano y tenemos la responsabilidad de rendir cuentas ante el primer órgano de poder del estado que es la asamblea nacional eh me parece importante que un organismo que representa a la voluntad de todos los ecuatorianos fiscalice de manera permanente las acciones que nosotros como consejeros llevamos adelante y que este proceso de fiscalización permita que todos nosotros todos los consejeros rindamos cuentas de lo que está sucediendo al día de hoy al interno de esta institución ahora juan esta situación que están viviendo ustedes precisamente de lo que usted señala al interno de esta de esta organización de esta institución de alguna manera no abona a esas voces que quieren la desaparición del consejo de participación ciudadana que algo vienen hablando desde hace algún tiempo voces en la propia asamblea nacional ciertas de colectivos ciudadanos que consideran que el consejo de participación ciudadana debe desaparecer sí pero para ello tiene que ser el pueblo ecuatoriano en las urnas a través de una consulta popular el que decida el futuro institucional de este país nadie ha decidido que el presidente lazo desde carondelet designe autoridades de control nadie ha decidido que el presidente lazo se proclame dictador es por eso que nosotros hemos denunciado el abuso de la utilización de la fuerza pública para estropear el estado derecho y vulnerar el derecho que tenemos todos los ecuatorianos a la seguridad jurídica y al y al respeto de la de las instituciones contempladas en esta en este país bien gracias de juan dávalos consejero de participación ciudadana por acompañarnos en este diálogo vamos a seguir con más noticias con hernández de cuenca en esta en esta en esta en esta en esta en esta